Yo creo que el tema más relevante que vimos de Comapa es que la segunda línea de acueducto va, inicia el próximo año, donde hay un presupuesto, está presupuestado ahí ya, ya está dentro de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Hacienda, y va por 1.800 millones de pesos. Todo esto gracias al apoyo y el respaldo incondicional del gobernador para que los victorenses puedan tener una segunda línea de acueducto y que podamos tener agua en los próximos 50 años. Dos, también vimos que de 103 millones de pesos que nos dejó Pilar Gómez en su administración, ¿y por qué no digo Gico? Porque fueron en los nueve meses de la administración de Pilar que dejó de pagar la luz a la Comisión Federal de Electricidad, o sea, no fue la administración de Gico Técnica, fue la administración de Pilar, dejó de pagar la luz y nos dejó una deuda de 103 millones de pesos, en la cual nosotros a la llegada hicimos un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y quedamos de pagar 2.7, 2.8 millones de pesos mensuales más el consumo diario. Quiere decir que hasta el día de hoy hemos pagado 76 millones de pesos de los 103 millones de pesos que dejó Pilar, la administración de Pilar Gómez ante la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues todo eso ha sido gracias a una administración eficaz, una administración transparente y con austeridad republicana. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues no traemos gastos de celulares, no traemos gasolina, no traemos gastos de representación y hemos hecho una administración eficaz, eficiente y por eso hemos salido. Acuérdense que nos dejaron una deuda de más de 400 millones de pesos, la Comapa. O sea, quedó quebrada y para que la ciudadanía pueda comprender la deuda, la magnitud de la deuda, la deuda de Comapa, de Nuevo Laredo que tenían, la deuda de Reynosa, de Matamoros, juntas, eran más o menos similar y ligeramente más chicas que solamente la deuda de Comapa Municipal Victoria. Entonces, pues hemos hecho grandes cosas. A final de cuentas, estaba a punto de quebrar la Comapa y es una dependencia que no podemos cerrar. Está quebrada y la cerramos, ¿no? Entonces, el Republicano Ayuntamiento ha sostenido en gran parte a la Comapa Municipal para que pueda salir a flotar.